¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a Vlogtober día 7. Ayer no pude grabar nada porque estuve súper ocupada todo el día. Salí de la escuela y luego fui a ver varias cosas para el cóctel. Regresé a la casa como a las 2, a las 3 y media fue una prima a que la maquillara. Después de eso fui al aeropuerto por mi papá y después de eso tuve una clase. Entonces estuve así como que el día súper ocupado y no pude grabar nada. Bueno, hoy va a ser el cóctel a las 4 y ya estamos arreglando el salón. Estamos viendo los últimos detalles del salón, de cómo se va a arreglar. Y luego voy a ir a la casa y me voy a empezar a arreglar. Y yo creo que como a las 3 y media nos vamos a regresar para terminar como con los últimos detalles de la comida y de la decoración y todo eso de cómo se va a acomodar. Entonces yo creo que me va a venir como a las 3 o 3 y media. Y pues ya vamos a estar en el cóctel y yo creo que va a durar como 2 horas, como que a las 6 se va a acabar. Y en lo que terminamos de recoger todo yo creo que nos vamos a ir como 6 y media, tal vez 7. Pero pues eso va a ser lo que voy a hacer en mi día. Yo creo que en el cóctel le voy a decir a mi mejor amiga que ella esté grabando el vlog. Porque mi mejor amiga Leslie, que ya la han visto en varios vlogs, va a venir. Entonces yo creo que le voy a decir a ella que esté haciendo el vlog. O sea, le voy a pasar el vlog a ella. Entonces van a estar con ella durante el cóctel. Bueno, ya estoy en mi casa como pueden ver y me estoy arreglando. Ya tengo el cabello listo. Me hice curly, solo voy a dejar que estén así un rato para despeinar manos. Porque ahorita están como que muy bien hechos. Entonces ahorita me los voy a despeinar un poquito. Y voy a empezar a maquillarme. Para despeinarme son las 1.36 y sí me iré a las 3 y media para los últimos detalles y todo. Entonces voy a empezar a arreglarme para estar lista y no estar bajo presión. Ya como que a las 2 y media estar súper presionada arreglándome. Entonces prefiero tener tiempo extra al final que me falte. Ayer que fui a la escuela una amiga me pidió que si tenía como algo para desmaquillarse. Porque tenía un poco de rímel corrido. Entonces no tenía con qué quitárselo. Y le llevé aceite de coco. Pero le llevé de que todo el bote así. Y luego se me olvidó por completo que lo tenía en mi mochila. Porque lo puse en mi mochila para no andarlo cargando todo el día. Y se me olvidó por completo que lo tenía ahí. Y varios trabajos se mancharon todos. Mi examen, un examen, se mancharon de que del aceite. Miren, todavía se mancha ese aceite de coco. Este también, este también, este también. Y así se me mancharon varios tallas. Bueno, ya voy a empezar a arreglarme y pues voy a estar grabando mientras me arreglo. Siento que mis últimos videos, mis últimos vlogs han sido como que puros de mí arreglando. Y va a ser algo como medio natural. Pero que se note, no que esté súper natural. Quiero algo más con colores como rositas, naranjas. Aparte que el vestido es rosa. Y la temática va a ser como vintage. Así que son los colores como que más le quedan. Y rosita, naranjita, melón. Entonces así me voy a maquillar. Voy a aplicar primero primer primer. Que es este de Wet n' Wild. Que han visto muchas veces en mis videos de maquillaje. Como les digo, voy a hacer un maquillaje súper natural. Nada de que contour o eso sea caso bronzer. Pero contour no. Y voy a empezar los ojos primero. Porque es en lo que más me tardo. Pero como quiera no voy a usar delineador. Entonces como quiera yo creo que va a estar fácil. Por el hecho de que no voy a usar delineador. Normalmente con el delineador es en lo que más me tardo. Y que ha pasado en sus vidas. Que cuentan. Ya saben de qué se van a disfrazar en Halloween. Lo festejan, no lo festejan. Yo estoy pensando en disfrazarme de un alien que vi en Pinterest. Pero tengo que conseguir de que la ropa metálica. Entonces no sé si me voy a disfrazar de eso. Si saben dónde venden ropa metálica me dicen. Porque la verdad no sé. Bueno empezando con las sombras. Voy a tomar Sway de la Fila Beauty Rose Gold Palette. Y lo voy a poner en la cuenca. Solo para que sea sombra de transición. Ahora voy a tomar Posse que es esta de aquí. Y también lo voy a poner en la cuenca. Me quiero comprar la nueva base de Fenty Beauty de Rihanna. Porque he escuchado súper buenas reseñas de esa base. Y pues tiene muchísimos colores. Entonces yo creo que puedo encontrar un color que sea exactamente a mi tono de piel. No sé si alguno de ustedes ya la probó, que le haya encantado, que esté fascinada con él. Ahora de esta paleta voy a tomar... ¿Cómo se llama? Angelic. Que es este de aquí. Que es un rosa con brillitos. Y lo voy a poner en el párpado móvil. Solo para añadir un poquito de brillo. Y ahora voy a tomar Hena. Que es este de acá. Y después voy a tomar Coco. Que es este de acá. Y lo voy a aplicar en la cuenca. Primero voy a aplicar Hena. Para difuminar y añadir un poco de naranja. Y ahora voy a aplicar Coco. Que es más café. Entonces esto lo voy a concentrar en la parte exterior de la cuenca. De pestañas voy a aplicar estas de J. Lash. En el número 415. Son más naturales. Se ven... No están tan dramáticas. Que es algo que quiero. Quiero que este maquillaje esté así natural. Con uñas está súper difícil poner las pestañas. Sobre todo en la parte inferior. Porque no la puedes agarrar bien. Bueno, ya apliqué el primer. Que fue lo primero que hice. Y ahora voy a tomar esta base. De Wet in a Wild. Con esta esponjita. Ahora voy a tomar este corrector. Que es de Ellie Girl. En Natural. Que es el que usé para los ojos de primer. Vamos con el polvo. Y esta es la paleta que uso en mis tutoriales. Pero nunca les enseño. Es de Beauty Treats. Es una paleta con muchos polvos. Bueno, nunca se les enseño. Porque no sé si la pueden conseguir en todos los lugares. Así que, bueno. Ya saben que paleta uso para los polvos. A menos que les enseñe. Otro polvo que esté usando es esta. Es súper padre porque como tiene muchos polvos. Puedes combinarlos para hacer uno más claro para las ojeras e iluminar. De rubor voy a usar este de Bisú. Que es en Malva. Y lo voy a aplicar. Así súper ligerito. Porque está muy pigmentado. Pero me gusta mucho el color. Voy a tomar este bronzer de NYC. En Sunny. O 720A. Y voy a aplicar. Súper ligerito. En la frente. Y un poquito debajo del blush. Y ahora voy a aplicar iluminador. Que es este de Bisú en 0.2. O iluminador. Ahora voy a tomar el mismo iluminador. Y lo voy a poner en el hueso de la ceja. No me echo ni las cejas pero ya estoy terminando acá. Y en el lagrimal. Y ahora voy a terminar los ojos para que ya solo me queden las cejas. Voy a tomar Coco de la paleta de Huda Beauty. Y lo voy a aplicar en la línea de las pestañas de abajo. Y luego voy a tomar Bosley. Que es esta. Y también lo voy a poner. Junto. Con el otro color. Ahora voy a terminar con Rimmel. Que este es de la marca PC. Ahora sí. Ya solo van a faltar las cejas. Voy a tomar este de Milani. En Stay Put Brow Color. En Dark Brown. Y las voy a seguir con este producto de Maybelline. Que es el Brow Drama. Y en Deep Brown. Así es como queda el maquillaje. Solo me falta el lipstick. Que me voy a poner al rato cuando ya esté lista para irme. Bueno. Vamos a ver. ¿Ve? Un salto. Yo voy a pedir. ¿Y por qué bolsitas de dulces? Bueno ya estamos en el coctel y este es mi outfit, este es mi vestido que es corto de enfrente, largo de atrás y me gustó mucho por cómo cae la falda se me hizo súper padre, este fue el que elegí de los que me probé en un vlog pasado este fue el que elegí y me gustó mucho les grabé unas partes de la decoración y los postres que había para que pudieran ver cómo estaba el coctel es el tratamiento de dulces ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Wha de ese? ¿No? ¡¿Lo me haces? ¡No! 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 Bueno, como ya pueden ver, ya estoy en la casa y se acabó el cóctel como a las seis, seis y media, pero estuvimos ahí más tiempo porque mis papás se quedaron platicando con varios conocidos de ahí y luego lo que recogíamos, pues terminamos llegando aquí como a las ocho, creo, y pues mi mejor amiga Leslie se vino aquí a la casa y estuvimos viendo Grace and Army, un pedacito del nuevo capítulo porque no lo pudimos acabar porque llegaron por ella y pues me gustó mucho el cóctel, estuvo súper padre porque estuve con varios amigos, con parte de la familia, entonces se me hizo súper padre me gustó mucho, pero bueno, ahorita ya estoy en la casa y ahorita ya me voy a preparar para dormir, me voy a quitar el maquillaje, me voy a poner la pijama, me voy a poner cómoda para ver el resto del capítulo de Grace and Army, así que bueno, espero que les haya gustado, den un me gusta si fue así, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos y nos vemos mañana con Vlogtober día 8, bye!